Ahora sí, damas y caballeros, estamos ante el episodio número 13 de The Legend of Zelda Skyward Sword para Nintendo Switch. Eh, ya no digo más. Eh, voy a hacer a luz, ¿no? Ahora en principio tengo rupias, sí, tengo 100 rupias. ¿Puedo gastar algo esto? No, no me lo gasto, mejor. Me voy volando. Volando voy. Let's go. Bueno, aparte, bueno, sí, Jordi hizo un bebé también. Bueno, digo, no humano. Lo no humano, pero esto es con B también, ¿no? Lo hemos hecho. ¿A qué luce de ir yo? No sé qué luce voy a ir. A ver, pon el mapa, Ray. ¿A qué luce de ir yo? ¿A el volcán? No. Voy a ir aquí abajo. Ah, voy a otra punta, pero es igual, ¿eh? Voy a la luz. Pues ahí, vamos. A ver, gira la cámara, Ray. Guarda esto. Saltamos. ¿Cómo, cómo, cómo visual al pájaro aquí? Que eso me mata, me estampo, ¿sabes? Yo me estampo. Es anterior al Breast of Wild, es anterior. He de ir hacia la luz. Mira cómo huela, ¿eh? ¿Cómo hacia el turbo? No me acuerdo, tío. A la X, ahí está, sí. Claro, es que voy a jugar unos días y no me acuerdo los controles ya. Vamos dando en el ho. Sí. Conta bien el ho. Mira, 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 mira. Entra por el... ¡Ay, no! Ha chocado. Ahí la puntería está. Vamos, no sabes dónde, ¿no? Mira, me voy. Es como si es el Wind Waker, ¿no? Pero aéreo. Sin agua. ¡Vámonos! Y papá se fue a comprar la Nintendo, al fin. Ya tengo el protector. Ah, súper importante. O sea, no es broma el protector, ¿eh? No es algo en plan... No me paga ninguna marca, por decir lo del protector. Es muy importante, ¿eh? Sí o sí. O sea, vais a arrepentir. Si no lo ponéis. Si no lo pongo, ¿qué pasa? Ah, vale. Aquí estamos ya. Atención. Dice Fire. Amo, aviso importante. Hemos llegado a las minas Lanairo. Ojo, las minas Lanairo. Minas de Lanairo. Ojo, ¿eh? El paso de los siglos las ha convertido en un lugar árido y seco. Vale. Ahí está, desbloqueado. Ah, solo esa puntita de ahí, ¿eh? Pero es grande eso de ahí, ¿eh? Es enorme, ¿eh? Ahí estamos nosotros, ¿ok? Regresamos. Según mis cálculos, es muy posible que Zelda se haya detentrado en esta área. ¿Qué hace Zelda? ¿Me está haciendo una sin cama o qué? ¿Dónde? ¿Nas sin cama esto? Para Link, para Link. ¿Dónde? Mira Link. Mira de reojo. ¿Dónde miras, Link? Me voy. ¡Hala, hop! Aquí veo piedras que hay que romper seguro. Ah, mira, 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 mira. Ahí está. Golpeamos otro cubo recolectado. El directo pasado gasté 5.000. A ver, a ver, a ver. En saludar. Y no me saludaste, Dani. Así que saludé, sí. Tardé un poquito. Tardé un poquito porque no me enteré y lo hice más tarde. Pero Dani, hola, ¿qué tal, eh? Dani, por supuesto. Te digo otra vez. A veces no la hago. A lo mejor os vais. Lo digo después. Ya no estáis. Pero bueno. Para el gancho, eh. Ahora no llevo un gancho por eso, eh. Aquí me darán gancho seguro, eh. Let's go. Para adelante, ¿no? Para abajo. Vamos para allá. Let's go, let's go. Ojo, eh. La babanita. ¿Me subo o qué? A mover. ¡Ay, no! Ropias. Tengo espacio ahora, eh. Hombre. Para, para. No te subas las paredes. No, pero ¿qué haces? Bájate, ¿eh? Venga, empuja. Ya tenía razón que no me pasaba. Encontré un nuevo trabajo. Hombre, no la buena, tío. Vegetta que no vi. No la buena, tío. El trabajo. Por supuesto. Ah, me he cansado. Me han dado flotos. Espérate. ¿Puedo mojar más esto o no? Así. No la buena, tío. Lo tiro aquí y ya está, ¿no? Lo tiro aquí abajo. Ah, mira. Ala. Y ahora qué lo... Ah, me bajo. Vale. Me sigo empujando esto. ¿Puedo romper esas pitas o no? Con bombas, ¿no? O no, bichos. Cuidado, cuidado. Pero sí. Ahora. Por el agujerito. Eh, voy a por... Bombas. Venga, va, chico. Pongo una aquí. Bueno, me dan... Bueno. No, no. Esa bomba, esto todo... Con una es suficiente. Vale, vale. Bueno, mira. Arriba. Let's go. Vámonos. ¿Qué hay por aquí? Más vaguanitas. Venga. Ey, ey, ey. Bambam. Mira, 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 mira. Eh. Ah, electrocutado, Raiders. Por Dios. Bombas para recolectar y guardar en... La bolsita. Ahí está. Me la guardo. Me la guardo. Me la guardo. Ahora me explotan en el bolsillo, ¿sabes? ¿Es ir con esto o qué? Seguro. Seguro que sí. Así que venga, empújala ahí. Ya que estamos. Vamos empujando poco a poco. Y todos, ¿qué vas, Atercrack? ¿Cómo estás? Revagonitas, ¿eh? Sí. Anda, mira. Hay que golpear esto con algo. Con luz, supongo, ¿no? Con algo, ¿no? A ver, voy a darle. No sé, ¿eh? Algo hace esto. Lo pinta. Oh. Qué bonito. Me puso color. Oh. Oh. Hola, ¿cómo se llamáis, chicos? Modelo de L301. ¿De dónde sales tú? Estamos transportando mineral cronolítico a la refinería de Lanayru. Será mejor que no toques esa roca azulada. Es muy peligrosa. Ahora no así o no. Confirmo que se ha producido un cambio en el equilibrio del espacio-tiempo en este lugar. Golpear la roca azul ha provocado un retroceso temporal que solo afecta a la zona circundante, cuyo aspecto actual es el que tenía en el pasado. ¡Ah! ¡Qué fuerte! Y si vuelvo a golpear esto, ¿qué pasa? Se vuelvo a golpear el color gris. ¡Ah! ¡Qué fuerte! Y mueren. Hay que jugar con esto, ¿eh? ¡Qué fuerte! ¡Toma! ¿Desplotar a la pared o no, chicos? Esto que hará, ¿qué hará? A la pared no, ¿eh? Por eso. Para el carro. Para el carro. Es muy bien, ¿eh? Muy bonita esa zona, muy bonita ese señor. Aquí hay vagonetas. Ya se ha reconstruido esto, claro. Se ha reconstruido esto para pasar con la vagoneta. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¿Esto que es un cristal protector? Ah, no. ¿Qué se vuelve a gris? Con mi vida. Igual que mi vida. ¡Ah! ¿Me puedo montar? ¿Cómo me puedo montar? ¿Lo puedo llevar yo? ¡Qué fuerte! Claro, esto en el futuro está... ¡Ah, no! Está aquí. ¡Qué fuerte, tío! ¡Fortísimo! Aquí termina esto, ¿vale? Pero aquí habrá algo que hacer... Más adelante, seguro. ¿Hay que romper esto? ¿Hay que romper esto? Va. ¿Toma? ¿Toma por aquí? Cógelo otra vez. ¡Toma! ¿Te parece esta mentira? ¡Ah, ya he hecho algo! ¡Eh! Pedrusco ahí para golpear. ¡Let's go! Pero es igual, ¿no? Hay que poner tampoco la espada brillantina, ¿no? Eso. ¿Y ahora sigue el carril o qué? Ah, nos acaba aquí. ¿Y esto qué es? ¿Un sarcófago? ¿Puedo golpear o qué? Y la vagoneta no puedo hacer nada con esto ya. Eh... ¿Y si me he tomado aquí dentro? ¿Sabes, no? La canasta en plan... ¡Hala! A lo mejor hace algo. ¡Ah! Sí, señor. ¿Qué capturadora utilizas para stream? Es la del gato. A mí me va genial la del gato, ¿eh? Capturadora interna. De PC uso. Hay muchos modelos. Externa, interna. Yo recuerdo interna. ¡Ay! ¿Aquí me hundo o qué? Es que no lo sé. Voy a correr mucho aquí, ¿eh? Corre, 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 corre. ¿Si me muero? O sea, si me muero, ¿no? Ah, vale. ¿Puedo ir andando normal? ¿O qué? A ver. Pregunta, ¿eh? No lo sé. Ah, aquí para tirar esto, claro. Claro, hay que canastar más. Claro, Rai. Es que estás un poco... Vanation. ¿Será así? Toma. Bueno, está más o menos... Canastada, ¿no? Pero ya va... Ah, no, no. Más o menos no. Hay que meterla bien, ¿eh? Ahí. Hay que meterla bien, Rai. Ahí está. Para adentro. Vale, vale, vale. La primera de broma, ¿vale? Ahora seguimos. Fácil, ¿eh? Por eso. Voy. Gracias. ¿Quién es todo un actor ahora? Dos puntos. ¿Eres tú? Hombre. Es el number one, ¿eh? Es el number one, crack. Que lo sepas. Como siempre. No sé para qué hago esto, pero bueno. Me hace ilusión. Ah, hay una rupia ahí. Ah, hay un... Pasillo ahí, ¿eh? ¡Ey, ey! Calma, calma, calma. Rai. Se hunde la rupia. A ver que por aquí... Ah, un cofre pequeño. Empezamos, tío. A ver. Ahora. Gracias, 20 rupias. Aquí ahorrando a tope, ¿eh? Voy. Hay un bicho. Espérate. Hay un bicho, ¿no? Esto no. Es que no me salía menos mal, jajajaja. Ah, no, guarda, no. Aquí. Ah, no, así. ¿Cómo, cómo, cómo uso el cazabichos? Así, ¿no? Así. Qué mal lo uso, ¿no? Una hormiga. Qué bien, gracias, ¿eh? Dice, es que no me salía. Ah. Parece el top number one ahora, ¿eh? Muy bien. Nuevo mes. Nuevo... Ah, este tengo una, vale, vale, suba. Yo cojo más de la cuenta y ya está. Ya está, guarda, 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 guarda el... El aparato este. Gracias, ¿eh? Alex Ángel. Ahí, 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 ahí. No tengo un dos crack. Tengo un dos crack. Rupias, ahí. Posas. Vámonos. Lo hemos liado, ¿eh? Lo hemos liado. Uh. Alex Ángel, gracias. No puedo parar, XD. No puede parar. Gracias. Aquí no paro los pies. Aquí como los... Pero todo esto, o sea, con bombas supongo, ¿no? Voy a llegar ahí por eso, ¿eh? O sea, esto lo trucuta, ¿eh? A ver, esto no puede ser. Yo tengo que ser todos al menos cara cabreada. No, 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 no. Ay, 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 ay. Ah, he matado. Te ha hundido. Dame el corazón. No lo llegué a conseguir. Da igual. Ponte aquí. Toma. De hecho, ¿para qué hago esto, no? Debería ir... Hay un cofre arriba, ¿lo ves? No, gracias, ¿eh? ¿Cati? A ver, esto no puede ser. Yo tengo que ser top 2. ¿Ya lo eres? Vale que te para ti el top 2, el 1 para mí. Ja, 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 ja. Gracias, campeón. Gracias, gracias, gracias. Gracias por el apoyo. Cracks. ¿Cati, es tu cumpleaños o no? ¿Cuándo es tu cumpleaños, Cati? ¿Era hoy con tu cumpleaños? Sí, felicidades, Cati. Felicidades. Felicidades, Cati. A ver, todo el mundo, ¿eh? Todo el mundo... A darle sus felicidades a Cati. Felicidades. ¿Qué tal el cumpleaños, Fiona? ¿Qué te ha regalado? ¿Qué te ha regalado? ¡No! Aquí piare mucho. Otra vez, tío. Que pesado, tío. Que se divina. La carretilla la empujo porque, mira, porque hasta aquí la puedo empujar. Venga. Ahí está, que cumpla más, ¿eh? Pero poco a poco, ¿eh? Sin prisas, ¿eh? Hay que cumplir, pero sin prisas. A poco nos pasemos. No veo ninguna... Piedra para aquí, ¿no? Para golpear. No. Arriba a la izquierda hay un camino para llegar al cofre ese. No digo más. No digo más. No puedo pasar, ¿eh? Dale, dale. Ahí. ¿Cómo he llegado hasta ahí el fondo? Esto lo explotó ahora. No tengo bombas. Que sea esto la... No. No tengo bombas ya. ¿Dónde consigo bombas ahora? Hay que hacer brillar esto. Aquí dentro hay una piedra seguro. Una de esas dos. Entonces yo, para conseguir bombas, he de ir... He de ir... He de ir al principio. No, 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 bastidias, ¿eh? Un skate nuevo. ¿Sí o qué? Tengo fotos de tu skate. A ver cómo es. Voy a irme de aquí, ¿eh? Voy a irme a buscar bombas. No puede ser esto. No puede serlo. Aquí no hay bombas, ¿no? No. Bueno, aquí hay agujeros. A lo mejor hay algo. ¿Cómo cago esto? No puedo cavar. Corre, 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 corre. Llego, 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 llego. ¿Sí o no? No, no, no llego. Muerto. Se ha matado. Entró flato, ¿sabes? Entró flato y se murió. Hay que ir ahí. Eh, hola, llega, por favor. Por favor, llega. ¿Dónde hay bombas? Habíamos al principio, pero yo, ¿no? Ya, por ahí había. Por ahí. ¿No saltas avanzando? ¿Cómo salto con el link? Tira por bombas. Están ahí en fondo. Sube, sube, sube. Están a la otra punta, tira bombas. Vamos a por bombas, chicos. Vamos a por bombas. Por aquí bombas, creo yo. Pero hayan bombas, no. Si aquí hayan bombas o no. Si rompo esto, salen bombas ahora. A ver. ¿No hay bombas por aquí? Sí, ¿veis? Aquí bombas. Pues nada, conseguir bombas. Hasta 10. El máximo. Las también se puede mejorar. Creo que de momento... No sé si se puede mejorar con el tiempo. Yo creo que sí, ¿no? ¿Qué? No tengo ni idea, ¿eh? Puedo quebrar un momento que sí. Pero ahora va justo. No tengo ni idea. No he jugado nunca a este juego. No está fit. No, no. No al gimnasio, ¿eh? Bien. Páratela. Que te explota en la cara, ¿sabes? Vale, máximo ya. 10. Golpea esto. Venga, vámonos aquí. Digo yo, ¿eh? Que lo golpeo así porque sí. Aquí ya... Esto es la entrada. Vale, vale. Perdón, perdón, perdón. Venga, vámonos. Otra vez. Me lo saca de las bombas, ¿eh? Sí, señor, ¿eh? Cuidado. Cálmate. Espera. Recupera. Y... Let's go. Poco a poco, Ray. Cálmate. Cálmate que te mueres. Te hundes. Ahora voy a full de bombas, ¿eh? Ahora ya puedo ir... Bien a esa parte que requerían bombas. Requerían muchas bombas. No me dispares, ¿eh? Que te veo, ¿eh? Míralo, míralo. Está ahí. Ahora viene, disparo. Ahí está. Eléctrico. Ay, 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 ay. No. ¿En serio me habría ido, tío? ¿En serio? Me han llegado. ¿En serio? ¿En serio? ¿Puedo ir ahí, en serio? Para poder usar esto. Ahí está, niña. Ahora, otra aislita. Sí, ya, ya. Yo quería aquí ir con prisa, ¿sabes? Mira. A la bomba aquí. Ahí habían bombas. Estaban al lado de la bomba. ¿Ves? Aquí había una bomba aquí. He ido para atrás para nada. He ido para atrás para nada. Aquí habían bombas, tío. No habéis avisado. ¿No habéis avisado? ¿Qué he ido para atrás, ¿sabes? Vamos, dame un... No hay aquí, ¿en serio? No hay de esos... Bueno, ahí habrá algo seguro. Esto hay que golpearlo así. ¡Ah, no, no, no! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Cógela, cógela, cógela, cógela! ¡Cógela, cógela! ¡Uf! ¿Lo habéis dicho o qué? No, no me lo he dicho. Mentira. ¿Esto cómo llega ahí? Es que no va a llegar ahí a esa piedra. ¿Cómo hago llegar a esto? ¿Cómo lo hago ahora? ¿Cómo le hago, cracks? He romper alguna cosa aquí. No llego, ¿no? Ahí. A ver. ¡Ah, es que... Ah, claro, puede rodar, claro. ¿Para qué sirvió esto? Para nada, ¿no? Para... No puedo llegar ahí. No voy a llegar ahí. No voy a llegar ahí. Pero puedo jugar a los bolos. Puedo jugar a los bolos, claro que sí. Puedes agarrarla. Está guardado. ¿Llega o no? Ah, sí llega. Qué guay. ¡Toma! Y ahora con... Otra bomba. O con el otro. Mira, lo hago con esto. Guarda esto. Cuando esto... Venga. El dron... Le golpeo tal cual y funcionará, ¿no? Supongo. Espero que sí. Vale, hop. ¡Ey! ¡Ey! ¿Sí o no? Y esto hago así. Toma. Nada. Guarda, 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 guarda. Tira la bomba. ¿Por qué no, no? Toma. Bóntela. Está comido. Mírala. Aquí hay más plantas, ¿eh? Cuidado. ¿No se abre ahora, no? He de ir con el carro, ¿no? Para abrirla. Ah, ya he podido ir con el carro. Vale, vale. Pero antes, para quitarles que hay un cofre. Te he creído. Volví a ser su cara sonriendo con gafas de sol. Adexux. Gracias, tío, por sus tres meses de suscripción. No te aporto apoyo, Greg. Gracias. Gracias, fiera. Eh. Aquí, bichos. Sácame esto. ¿Cómo los...? ¿Sacarlo, tío? Ahora, no, no. A ver. Ya está. Ya ves tú. Animal Crossing con Zelda, ¿no? Una gerúdula. Gracias. Soy cazabicho experto ya, ¿eh? Experto. Ya, saca la espada. Perdón, ahora. Así. Qué mal, ¿eh? Se te cayó de peso. ¿Se te cayó de peso cómo? Se te cayó de peso. Ter fieles, crack. Eh, ¿qué le he dado? ¿Sabes? ¿Qué le he dado, Browstone? Le he dado. ¿Qué será este cofre? Una rupia grande y ya está. Anda, mira. Un broche calaverico de oro. ¿Esto vale pasta o qué? ¿Esto lo puedo vender luego en el mercadillo? No tengo ni idea, ¿eh? Anda, mira esto, ¿eh? Qué bien. Es una ahí que rebota. Venga, vámonos. Aquí ya paso a petar esto ya, ¿eh? Total. Por lo que van a dar. Pillamos más bombas porque siempre vienen bien. Tengo 8. Tengo las 10. Ah, se me atira para mejorar, ¿qué? ¿Mejorar el escudo y esas cosas? Ah, no está mal. Esto es mola, mola. Tira, 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 tira. Ojo que viene, ¿eh? ¡Uh! Y ahí estamos. Nueva zona. Salimos. Qué bien. ¿Cómo se llama esto? La mina de no sé qué. Hemos llegado al desierto de Lanayru. La tipografía del lugar ha sufrido grandes cambios a causa de la desertización. Vale. Con la ropa del Link también se lo hubiera en plan... Como rota, ¿sabes? Vieja. Tira, guay. Ya es pedir mucho, ya. Ya es pedir mucho para un juego como Zelda. Tira, guay. No es un material... Ah, vale. Hola, Ray. Un gusto en conocerte. Gracias. Me gustan tus vídeos. Gracias. Julián, gracias. Sugiero que consultar el mapa con menos. Vale. Mira, 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 mira. Según mis cálculos, Zelda ha debido de abandonar la zona hace poco. Además, confirmo que nos movemos sobre un terreno peligroso. Bueno, como todo, ¿no? Sugiero ir en su busca, claro, cuanto antes, para averiguar por qué hizo lo que hizo en el DIN. Atraidora. Mira esa nueva zona. Qué guapo, tío. Qué bonito, ¿eh? Qué bonito, qué bonito, qué bonito. Linas de Lanairo. Ok, pues let's go. Venga, marchando. Ojo a esos bichos, ¿eh? Bichos extraños, ¿no? Como... Esto sale en Mario también. En Mario Dizzy. Que rebota esto. Lo puedo pelar, ¿no? Qué fuerte. Saca también vida. Que me la ha quitado también, ¿eh? ¿Qué es esto, tío? De goma, tío. ¿Lo puedo pelar o no esto? Un pepino, ¿sabes? Un pepino. Un pepino, tío. Sí, puede subir, campeón. Sube, sube. Toma, cógela, cógela. Pa' come. Si tardan ahora en explotar. Ahí está, ¿no? ¿Y esto qué hace? Esto. Nada. ¿Esto qué puedo hacer con esto? Nada, no sé. Bueno. Ahora tenemos. Voy por la izquierda, por ejemplo. Ahí derecha. A ver qué hay por aquí dentro. ¿Esto qué se le da por aquí? No, una pelota. Cerrado. Vale, no puedo entrar por aquí. Perfecto. Hay que ir recto sí o sí. No hay opción a nada más, ¿eh? Gracias, campeones. Pero bueno. Que me voy a cansar. Lol, 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 lol. ¿Cómo paro eso, tío? Mira, cojo esto mientras tanto. ¿Qué será? La planta rodadora. Vale, gracias. Si la pones a secar hasta que se quede como una piedra, igual sería para... Ah, se pone a secar y se queda tiesa, ¿no? Como una piedra. Ah, no, no, no. Es para guardarlo ahí y ya está, ¿no? Gracias. No sé qué ha dicho al principio. Se trata de un material muy útil y atraparlo no resultará nada más complicado. Se dispone de un cazamariposas. Vale, bueno. Tampoco me... Esto... Seguro que hay que hacer explotar, ¿sabes? Igual, ¿eh? Ahí está. Para adentro. Qué idea, ¿eh? Si me da buena cosa esto. Pero yo lo hago por si acaso. Ah, let me go. La pregunta es ahora, ¿cómo le doy a eso ahora? ¿Cómo le doy a eso? Espera un segundo. La chinas. Oh, oh. Me parecen malos. ¡Corro, Ize! ¡Caboy, campeón! ¿Quién es este tío? Ah, si quedan fuera... ...las mueren, ¿no? ¿Qué es que hace aquí dentro? ¿Cómo lo pudo hacer el remate ese? Lo quedé golpeado con la espada. ¿Lo quedé golpeado con la espada o qué? Ahora. ¿Sabes, no? ¿Porque hayan paredes alrededor o qué? Se abre ahora todo. Qué bien. Bueno, rescatado, campeón. ¿Me has salvado? Sí. Espera. ¿Qué me das? Campeón. Dame algo, ¿no? Dame un gancho. Un poco más y me dejan sin batería. Para los restos. Para darte las gracias, voy a hacerle unos arreglillos a este telescarabajo. Ah, sí. A ver, trae para acá. ¿Qué le va a hacer? Lo va a tunear, ¿eh? Oh, qué guapo, tío. Escarabajo con gancho. Ahí está el gancho, ¿no? Podría agarrar cosas, claro. Qué fuerte. Eh, me ha gustado, ¿eh? Gracias. Un epino. Bueno, ¿aquí qué? Aquí hay muchas arenas movilizadas. Aquí no puedo hacer nada. ¿Por aquí? ¿Aquí eso puedo agarrarlo de alguna manera? ¿Esto ahí? ¿Es para esto? A ver. ¿Es para hacer algo aquí con esto? Pregunto. No, ¿no? ¿Cómo hago para que agarre cosas? No, a la B no.